El fin de semana se cumplió en el Estadio Daniel Villa Zapata, al costado occidental, el primer encuentro por marcha de la comunidad LGBTI, en donde hicieron presencia a más de 15 personas que desean vincular a la comunidad en general a que participen de los actos culturales que realicen en la marcha los próximos meses. En esta reunión se trataron dos puntos. Primero, cómo lograr que la comunidad hétero que apoya y que no apoya vea a la comunidad LGBTI como aliados. Por otra parte, la organización de los actos culturales que se llevarán a cabo en las calles del actual distrito de Barranca Bermeja. Aún no se ha establecido fecha para lo que será la marcha de diversidad y cultura en el distrito de Barranca Bermeja.